Hola, soy el Dr. Juan Salcedo Chambergo, experto en hernias con anestesia local y sin hospitalización. Ustedes saben que las hernias abdominales constituyen el 15% de la población global. Quiere decir que cada 10 personas, probablemente 15 van a tener hernia en algún momento de su vida. Esta estadística aumenta cuando el paciente entra a la tercera edad. Después de los 65 años, de cada dos pacientes, uno tiene hernia abdominal. Las hernias abdominales resultan una gran cantidad de pacientes, una gran población que necesita ser atendida de la forma más eficiente posible. Nuestra propuesta de operar hernias abdominales es con anestesia local. En la zona de la operación, en la zona de la hernia y después le colocamos una malla y posteriormente, terminada la operación, en dos horas, el paciente va a su casa a realizar su poso operatorio al lado de la familia, que es el mejor lugar donde un paciente se puede recuperar. Tenemos más de 20 años operando hernias abdominales. Y esto nos hace ser expertos en todo lo que hacemos. La colocación de nuestra malla es una forma muy peculiar, porque la ponemos en la pared posterior de la parte abdominal, de la pared abdominal del abdomen. Eso significa que da una gran garantía de que el paciente nunca más vuelva a tener hernia, como lamentablemente sucede en muchos casos, en el centro de hernias abdominales. Ahí estamos para servirle, estamos para atenderle, estamos para absorber todas sus inquietudes en hernias abdominales. Estamos para servirle. Muchas gracias. Gracias.